¡Claro que sigamos y caballeros! El primer aplauso se lo vamos a dedicar a la gente bonita que vino a charla de esa madre de día de hoy. ¡Venga las palmas! Y el segundo aplauso, todos los músicos que nos acompañan en esta hoy en ocasión. El segundo aplauso se lo vamos a dedicar a nuestro santo patrón, a Sintas de Silla que de hoy. ¡Arriba las palmas que suena el momento! ¡Venga! ¡Claro que sigamos y caballeros! ¡Claro que sigamos y caballeros! ¡Claro que sigamos y caballeros! Somos los misioneros de la Cumbia, trabajando para todos ustedes en este bonito recinto. Agradecemos al profesor de Pechoma que nos ha dedicado el día de hoy. Muy bonita, muy bonita administración, gracias a Dios. Estamos aquí presentes, somos los misioneros de la Cumbia, directamente desde San Andrés y Soluna Puebla. Para todos ustedes y para todo el mundo, aquí iniciamos damas y caballeros. Vamos a darle sabroso, vamos a darle bonito. ¡Bienvenido a las mujeres son de la Cumbia! ¡Báilete! 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 ¡Báilete más o menos así, compadre! ¡Dale más bajito, compadre! ¡Báilete! ¡Báilete más o menos así, compadre! ¡Báilete más o menos así! ¡Báilete más o menos así, compadre! Y por qué era el pecado Cuando el dolor piense que nadie más sería morazón Y la nota que hacía del lente que más sería avanzado Y por qué era el pecado Cuando el dolor piense que nadie más sería morazón Y la nota que hacía del lente que más sería lograr Y por qué era el pecado Y por qué era el pecado